Hola Experience, hoy tenemos un video distinto a lo acostumbrado en este canal, pero es porque te traigo algo muy especial, único y detergente. Ok, no, solo lo especial. Voy a contarte una breve historia. Hace mucho tiempo era feliz con mi teléfono, hasta que de pronto los servicios de Google dejaron de funcionar y no pude utilizar la Google Play Store. Todo era un caos porque no podía ni descargar ni actualizar mis aplicaciones de forma segura, hasta que llegó a mí una luz de esperanza. Huawei App Gallery Tú me dirás, ¿qué tiene de especial Huawei App Gallery? Yo pensaba lo mismo, hasta que la probé y me di cuenta del potencial de esta tienda de aplicaciones y que no he visto en ninguna otra. Antes que nada debo decir que me llegan muchas propuestas de trabajo a diario, sin embargo rechazo a la mayoría porque veo que son productos o servicios que no tienen un beneficio real para los usuarios. Y los anunciantes me dicen, habla bien de mi producto si quieres comer. En este caso he aceptado la colaboración con Huawei porque trae beneficios únicos para todos los usuarios de esta tienda. Para empezar me sentía un poco inquieto porque pensé que no iba a encontrar las aplicaciones que necesito, por todo lo que se dice y esas cosas. Sin embargo encontré casi todas las que uso y no hubo mayor problema. Sin embargo, ¿por qué App Gallery y no cualquier otra? Bueno, los beneficios que te trae principalmente en juegos es impresionante. Para empezar, hay una sección de regalos donde puedes canjear códigos por monedas, gemas, diamantes o cualquier otro tipo de moneda que se usa dentro de muchos juegos. También está una sección aún más interesante para muchos usuarios que nos gusta comprar el pase de batalla de algunos juegos o elementos como armas, skins y ese tipo de cosas. O también de vez en cuando comprar algunos juegos y aplicaciones. Te regalan cupones de hasta un 50% de descuento en tus compras. Es decir, te devuelven hasta la mitad de lo que compraste. Claro, dependiendo de cuánto compres, el país, entre otras cosas. Términos y condiciones por aquí. Por ahora las promociones aplican para México, Colombia y Ecuador. Pero mantente pendiente porque tu país puede ser el próximo. Aprovecha ahora que la promoción aplica para una cantidad limitada de usuarios. Además realizan sorteos. Yo en el amor. Sí, todo muy bello, pero aún queda algo. Y para mí ha sido lo que más me ha llamado la atención. Y son los puntos Huawei. ¿Qué son los puntos Huawei? Básicamente los puntos Huawei son dinero virtual que equivale a exactamente lo mismo que tu moneda local. Esto depende de los países en los que vives. Más adelante verás cómo convertir su valor. Al ser dinero virtual puedes comprar aplicaciones, juegos o hacer pagos dentro de aplicaciones. Es como tener saldo, pero en todo el entorno Huawei, que tiene muchos servicios. Pero en esta ocasión hay una promoción donde te regresan el 10% de tus compras. Es decir, si vas a comprar aplicaciones o hacer compras dentro de aplicaciones, te devolverán el 10% de lo que compres. Más adelante veremos cómo funciona. Bien, para aprovechar esta aplicación vamos a hacer lo siguiente. Te dejaré unos enlaces en la parte de abajo donde puedes descargar AppGallery. Y este complemento para que funcione. Te llevará a la página oficial. Le das en descargar. Lo instalas como cualquier otra aplicación. Después de esto, es muy importante registrarte con tu número en Huawei ID. Solo colocas tu país, tu número y le das a obtener código. Y así obtendrás tu cuenta donde podrás tener tus puntos Huawei. Y tener el registro de las descargas de tus aplicaciones sin necesidad de hacer registros tan grandes. Y eso ha sido todo. Ahora estás listo para disfrutar de los beneficios de la AppGallery. Vamos con un ejemplo práctico. Juegas uno de los muchos juegazos disponibles en la AppGallery. Pronto video sobre juegos en AppGallery. Vas a comprar lo que quieras y te devuelven el 10% de lo que compraste. Bien, aquí está Free Fire. Hay muchos juegos disponibles. Como el increíble Saint Seiya Night of the Zodiac. Que tengo una review de este juegazo por aquí arriba. Bien, pues si quieres comprar 10 dólares en diamantes, pues toma tu dólar de regreso. Para que compres más diamantes. Y así con muchas aplicaciones. Sin duda, una excelente opción. Ya sea para que compres o no en AppGallery. Te da beneficios que no te da en ninguna otra tienda. Sin duda, una excelente opción. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Un saludote a toda la gente que me pide saludos. Muchas gracias a todos ustedes y a Huawei por hacer posible este video y esta campaña. Los amo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.